En esta ocasión el programa regional de inserción social llegará a la Puebla de Almoradiel con el objetivo de preparar y formar a los participantes para que puedan acceder al mercado laboral. El ayuntamiento ya ha seleccionado a un técnico de empleo y otro de atención psicosocial que se contratarán para formar a un total de 15 beneficiarios del PRI. Voy a enumerar algunos de los cursos y talleres que se van a realizar. Uno es de búsqueda de empleo, de iniciación a internet. También lo que pretendemos es que de las personas y los usuarios que no tengan la ESO, pues ayudarles a que puedan sacarse la ESO y en algunos casos el carnet de conducir. Entonces los objetivos es eso, que se integren tanto en la vida laboral como en la vida social. A través de diferentes talleres los participantes recibirán clases teóricas y prácticas para adquirir los conocimientos necesarios que les permitan enfrentarse a la búsqueda de empleo. Y se pretende es que estas personas, chicos de nuestro pueblo, de diferentes edades, que no tienen trabajo, pues que se integren y que puedan encontrar trabajo. Y por lo menos que tengan la ESO y se vayan preparando o el carnet de conducir que también es necesario para poder trabajar. Los servicios sociales son los encargados de hacer la selección de los participantes. Para ello tienen en cuenta la situación social, laboral y personal de los beneficiarios. El programa regional de inserción social comenzará en la Puebla de Almoradiel el próximo mes de octubre y tendrá una duración de tres meses.